En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Roy Enrique Grata se adentró por el desierto de Judea rumbo al Mar Muerto y parece que encontró la mejor forma para viajar en un camello, como se hace desde hace miles de años. Adelante, Enrique. Había llegado el momento de despedirnos de Jerusalén. Y emprender el camino hacia el Mar Muerto, atravesando las ciudades bíblicas de enorme significado para el pueblo de Israel y el cristianismo y que ahora están bajo el control de los palestinos. Comprobamos que la ruta era segura. Tras pasar el desvío a Samaria, penetramos en el territorio de los beduinos. ¿Qué me duele con tapos de cama? Suavecito, pibe. Ok. Esta zona está toda poblada por beduinos, como el señor que está llevando el camello y no pertenecen ellos ni a Israel ni a Palestina. Hay, 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 ok. Una extraordinaria experiencia en este recorrido que estamos realizando por Israel y por los límites de Israel y por los límites de Jordania y los territorios palestinos. Después nos internamos en el desierto de Judea, donde fueron apareciendo una después de la otra. La cueva de Juan el Bautista, la posada del buen samaritano, Belén, donde nació Jesús y los peñascos donde se escondió David para evitar que lo asesinara el rey Saúl. En esta región de Israel se manifiestan los extremos de la naturaleza. Uno va caminando por el desierto y de repente aparece un oasis, como este, en medio de Judea, con palmas, cañaverales y corrientes y pozos de agua fresca, lleno de vacacionistas y donde en la antigüedad saciaban su sed los beduinos en sus largas caravanas hacia Arabia.